Hola, muy buenos días mis plebeyos, espero hayan amanecido muy bien El día de hoy les voy a dar un tip, no sé cómo los tomen ustedes, para bien o para mal Pero la cuestión mía es que lo tomen para bien, para que no pasen súper aburridos en su casa Como verán, así son mis paredes, ¿cierto? Y lo que ustedes ven ahí arriba es, por ejemplo, el zinc de palo Quien viva así entenderá un poco Porque al momento en el zinc siempre sabe pasar el gato, entonces cuando corren los gatos Es como que cae la basura el sucio y obviamente dormida, a veces yo siento Otra vez me he resfriado, no sé qué es lo que está pasando Entonces el día de hoy vamos a limpiar la cama Les recomiendo que las sabanas las deben de cambiar Si lo hacían por al menos dos veces a la semana, háganlo ya tres veces Porque con esto que está pasando es mejor prevenir que lamentar Porque ustedes, verá, ustedes duermen Ustedes no saben si la noche estornudan o hacen algo Y todo eso lo adquieren ustedes mismos Porque nadie sabe lo que uno hace dormir Bueno, yo no hago lo que, yo no sé lo que hago Pero bueno, el día de hoy les voy a enseñar a limpiar la cama Porque hay sucios, cositas que caen Y entonces hay que limpiarlo Por lo general yo siempre lo hago Pero ahorita lo había dejado de hacer Así que vamos a proceder a limpiar la cama Y bueno, como verán, esa es la que encuentran así Por ejemplo Si se dan cuenta que a veces en la cama encuentran esto Todas tienen que limpiar Yo se los recomiendo pasando tres días Por ejemplo, arriba, las telarañas que están por allá Traten de limpiarlas así Para evitar que les caiga algo O un sucio Para los que no tienen todo lo sirve Porque a veces las cosas del zinc les caen Les caen en la cama Entonces voy a estarla limpiando Para evitar cualquier alergia Y mis plavios Como se darán cuenta Es polvo Pero toda esta basuricita Así que ustedes ven aquí Es del palo Del zinc de arriba Que cae Y bueno, como verán También proceden a sacar la otra parte A limpiarla Pero antes ya les digo Siempre pasar la escoba por arriba Al zinc para limpiar las telarañas De sacudir las paredes Para que eso toque Y ya de último barres abajo Y como verán Así proceden a echarle agua con desinfectante Para que quede mucho mejor Les recomiendo hacerlo esto Tres veces a la semana Miren, estas camas así de tres plazas Que estas bases son Por ejemplo Corren el riesgo hasta de que Por ejemplo Una rata Dearlo ahí Corres el riesgo Que haga mucho rato Pero si tú estás limpiando Constantemente no va a pasar eso Y bueno Como verán Ya y mi cachín ya está suave Vamos a poner la sábana Y bueno Les muestro como quedó Mi cama Arregladita Es siempre recomendable Cambiar la sábana Cada tres días Por lo general Depende Cuántas sábanas Usted tenga Les hago esto Porque es un método Para que a ustedes No les de Alergia No les de un refriado No les de grip Porque recuerden Que así ustedes Tengan cielo raso O lo que tengan Siempre va a haber ruido En el zinc Y al momento que toque Eso siempre va a caer Una basura Siempre les recomiendo Que antes de acostarse A su cama Siempre la sacuda Otro punto muy importante Que no sé si ustedes Lo sabrán Pero a mí sí me gusta Ese punto Que por ejemplo No permitas Que otra persona Se acueste en tu cama La cama es algo sagrado Sinceramente Es como el matrimonio Algo súper sagrado O cuando te venga Del anillo Para mí la cama Es como una joya Yo no permito Que nadie se acueste aquí Nadie Ni tu o sea Ni tu amigo Ni tu mejor amigo Que te pueda acostar La cama es súper sagrada Mis plebeyos Yo siempre voy a compartir Esa La cama es súper sagrada No permitas Que otra persona Se acueste Porque tú no sabes Lo que esa otra persona Tenga O lo que no tenga Se acuesta Deja su Deja algo ahí Y tú sin querer Lo coges tú Y Porque miren Que hay personas Que por ejemplo Se pueden bañar Todos los días Cierto Pero van a tener Siempre un olor Que ese olor No se les va a desaparecer Y siempre van a oler Y ese olor Queda hasta donde se siente Donde se acuesta Entonces por eso Elijo que la cama Es súper súper sagrada Ya si tú tienes Tu pareja Acá Y duermes con tu hijo Tú ya sabes Con quién duerme Pero ya sabes Las personas Pero de ahí Que pase otra persona Venirse a acostar O a sentarse A subir sus pies No La cama es sagrada Y como les digo Siempre hagan esto Lo que les digo Porque siempre Les va a caer basura Sin que ustedes Se den cuenta La podrán entender Por ejemplo Pero siempre Les va a caer basura Del tello Así que siempre Háganlo tres veces Bueno Es mi recomendación Tienes que ver a caer basura